Lectura de antología literaria Segundo grado de secundaria La princesa y el dragón 1996 Luis Alberto de Cuenca, Español Ataban a unos postres de madera a las chicas más guapas del país para aplacar la cólera del monstruo. El pueblo andaba muy soliviantado y el rey, que era bastante más demócrata de lo corriente dijo a la princesa que era rubia y hermosa como un ángel Te toca niña mía, no te oculto que es duro para mí pero la patria te llama y no hay remedio así que ponte el traje blanco de los cumpleaños y a la estaca. Eso dijo y la verdad es que el dragón andaba últimamente de lo más desalmado Una princesa tal vez podría sosegarlo un poco Dicho y hecho La niña, en plan angélica pero sin la esperanza de Ruggiero subió al caldazo que su patriotismo le imponía La gente de la calle dejó de protestar y desde entonces el dragón no salió de su caverna Veinte años después el rey moría sin descendencia y el dragón, ya viejo se presentó en la corte con su esposa Dos hijas rubias como el trigo rubio con la piel escamosa y negras alas y un grupo de vistosas treintañeras Alegaba derechos sucesorios al trono del país y prometía cosas como el sufragio universal La igualdad ante la ley El libre examen de los libros sagrados Las reformas fiscal y agraria La enseñanza pública El pueblo le entregó inmediatamente las riendas del Estado Y la princesa Más hermosa que nunca Se miraba en los ojos saltones de su esposo Y se sentía la mujer de Dios